¡Oye! Hablantín Es clase loco Escucha a Ustín Ahora soy yo el que te va a llevar el pitón Soy yo conmigo si se baila reggaetón ¿Quién eres? Con los peantes pa' los cantantes pa' que tú te trapaste el latón Y ahora soy yo el que te va a llevar el pitón Soy yo conmigo si se baila reggaetón Con los peantes pa' los cantantes pa' que tú te trapaste el latón Yo me conecto con el aviso y un asesino Es tu plomo pa' tu boca y pa' tus intestinos Estos ojos te giran calientes pa' to' que vino Ya vengo chuta en la calle, repite el asesino Cállame la boca que voy a descubrir Candela Me gusta tu jevita, tu madre y acá tu abuela Esa pica que no estoy pa' maricón Y de seguro tú has movido tu culo con mis canciones A partir de ahora vamos a mantener distancia Y hacia Jachango que me llena con abundancia Candela Yo rompo los esquemas y a todos mis enemigos Yo les prendo velas Venga me lleno de los peces castigos pa' toda la cara arriba Yo tengo talento y demás Mucha mujer es el traja Es por tiradera de la buena pa' tu boca Pueblo frío por los dientes que ahora Soy yo, es que te va a llevar el pistón Soy yo, conmigo si se baila reggaetón Con floteante pa' los cantantes pa' que tu destapaste el atón La máquina Llegó papá, callen voy a hablar muchachos Están bastante mayocitos pa' hacer todos esos papelazos Y ustedes no meten brazos nunca tiran un balazo Como tú vas mencionarme loco Tú tienes retraso Esto es guerra Así que ponte pa' estos perras Los maestros se respetan Aquí va a temblar la tierra Coquita Sale que está de culeta Mira a ver lo que tú hablas Te voy a tocar la puerta Tú sabes bien que yo sé Ustedes no se soportan Eso va a notarse a la larga o a la corta Ando sin exporta pero con la corta Yo no voy a darle paso a ninguna de estas gordas Tranquilo Capturando por Europa satisfecho Papi con todo lo que me toca Yo soy la historia Ustedes todos me admiran Siganme hablando mierda que no tengo esto en la mía Cuando estás visto un león Faja con una tía Tú lo que vas a hacer mami chúpame la cabilla Veo que tu problemita es por la pepilla Sácame tu boca que no estoy pa' tu tortilla Si nos encontramos en la calle nos vamos a matar Si nos encontramos en la calle nos vamos a riplear Si nos encontramos en la calle nos vamos a riplear Si nos encontramos en la calle te voy a demostrar Que no están listos pa' tu combate Si nos encontramos en la calle nos vamos a matar Si nos encontramos en la calle nos vamos a riplear Si nos encontramos en la calle nos vamos a riplear Si nos encontramos en la calle te voy a demostrar Que no están listos pa' tu combate Y ahora soy yo el que te va a llevar el lindón Soy yo conmigo si se baila reggaetón Con los dejantes a los cantantes pa' que tu destapaste las dos Ahora soy yo, el que te va a llevar levitón Soy yo, conmigo si se baila reggaetón Con floteante, con los cantantes Pa' que tú destapaste el latón Escúchame bien lo que te voy a decir papi Cuando se olvida en los principios Nunca se termina con un buen final Usted no tiene grado para mencionar mi nombre Pero es loco, respeto Recuerda que oreja no pasa cabeza, eh Cuidado, ¿quién eres tú? Lo que tengas que decirme Dímelo en la cara, papi No se enmar la cámara Anormal Tú sabes que yo sé Saca mi nombre de tu boca Ni tren, ni frenas, ni pico Uy, cate O es que nunca te has metido un cocotazo No seas payaso Sácame tu boca pa' que no hagas papelazo Uy, cate O es que nunca te has metido un cocotazo No sabes que los muertos no resucitan No seas payaso Sácame tu boca pa' que no hagas papelazo Me lanzo Guayo De rodillas ante mi santo Pero de pies ante el mundo ¿Qué? Mis enemigos me subestiman Y mi labio escribe solo ¿Sí? Cada vez que escube un palo Palo, palo Se unen veinte para escribir un coro Yeah Baby Lord es bicho De vuelta al trono Directamente de la TNT Con, con, con David Si te apagó la luz Miren que el color es que tú quieres La tabú pa' mi le sube el mango Baby Lord es bicho Y la tabú pa' mi le sube el mango Que si te apagó la luz El amor es que tú quieres Y la tabú pa' mi le sube el mango Gracias por ver el video